trabajamos hoy y con la que trabajamos en la semana para intentar dar nuestra mejor versión los fines de semana. Hay veces como hoy que la mejor versión realmente te alcanza y la noche fue redonda y merecimos la victoria y hay noches en las que tú das una muy buena versión y el rival que también juega lo hace muy bien y no te vas con una victoria o pierdes, pero nuestro trabajo es ese y luego es normal porque esto es público y todo el mundo opina en fútbol, es un deporte muy muy democrático en ese sentido y para eso es y esa es la parte bonita, que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo habla, todo el mundo la expresa y es parte del folclore y del color del deporte, pero nuestro trabajo es allí, es trabajar para transitar un camino en el que cada vez crezcamos más o vayamos cambiando porque hay cosas que hay que ir cambiándolas también sobre la marcha, ir creciendo en definitiva e ir disfrutando el proceso. Yo estoy muy contento con lo que hacen los jugadores, el grupo tiene muchas ganas, cada uno de ellos y eso es lo que nos importa y lo que interesa a nosotros como entrenadores.